Este es el musicario Este es un videito rápidamente para dejarles saber a ustedes los upcoming proyectos que tengo trabajando Tengo este, I'm working on my LP Estoy trabajando próximamente en mixtape Lo pegajoso, que si Dios quiere viene para ustedes directamente en vivo, ustedes verán Ahora mismo tengo un par de proyectos en la mesa Que son de Sentimientos, Noche de Aventura En Like Hey, con el Remix también, con el Alfa Padrino, La Zona Franca, 973 Inc. y etc. Solo quiero dejarles saber que esto viene más rápido Y Nano Brasil viene de un fundamento que se ha procreado aquí Y trabajando próximamente con los míos Para todos los music Padrino, La Zona Franca Y abajo del Puente Récord Y La Mada Junta Inc. Allí en Baní, República Dominicana Y pronto estaremos hablando con los más duros Usted sabe, en la calle, etc. Y todos los proyectos de Nano Brasil Ustedes los tendrán a su servicio pronto Y bueno, entonces, también pueden agarrar a mi música en SoundCloud.com Pueden encontrarla ahí SoundCloud.com slash Nano Brasil Y siguen apoyando el movimiento de Nano Brasil Ustedes saben, El Sicario Gracias a toda mi gente por apoyarme por Facebook, Twitter Y todo lo que pueden seguir apoyando Nano Brasil Y ya yo no sé Cómo saber si ella me quiere o me ama Cómo saber si ella quiere algo conmigo Tanta pasión y atención Que ya estamos confundidos Y no sabemos si estar juntos Será nuestro destino Es que me desespera el amor Es que me desespera su...